El GNI acaba de inaugurar Cardinales Río Cuarto, que es una de las torres que estaba en construcción y que ya ha sido totalmente terminada. Esto ha sido, en definitiva, una tercera etapa, porque primero empezaron por un zócalo comercial, hace 24 meses inauguraban la primera torre y ahora la segunda. ¿Eso fue cuándo, Roque? Bueno, Gustavo, eso fue hace... Cuando pusimos en marcha el proyecto de Río Cuarto, ya llevamos casi 5 años. Es un proyecto que realmente tiene una escala para la ciudad. Realmente rompe un poco el molde con Río Cuarto. En total son 500 departamentos. Y tiene un zócalo comercial, gastronómico, corporativo. Un poquito como lo que habíamos hecho, como lo que hicimos en Córdoba como capitalinas, lo llevamos a Río Cuarto, porque Río Cuarto necesitaba de una propuesta como esa. Y bueno, fue una apuesta que hoy ha dado muy buenos frutos. Ahora, es decir, no había nada igual en Río Cuarto, ¿no? No, por eso mismo fue realmente... Había alguno que otro edificio alto y ahí te fuiste. Un cambio de paradigma prácticamente en el desarrollo inmobiliario en Río Cuarto. Creo que hoy el proyecto de Río Cuarto se ha posicionado dentro de los mejores proyectos que tiene la ciudad. Marca, sin ninguna duda, el proyecto más importante y el proyecto de mayor calidad constructiva. Y de ahí hacia abajo están todos los otros proyectos. Creo que lo hemos hecho muy bien en la ciudad de Río Cuarto. Creo que cuando fuimos, me acuerdo en la gestión del intendente en aquella época, Llure, nos recibió muy bien, nos apoyó. Y nos dio la posibilidad realmente que hoy sea una realidad lo de Río Cuarto. Directamente, si uno piensa que ya estás inaugurando la segunda torre, ¿no es cierto? Cada torre tiene 80 y pico, ¿no? No, tiene un poco más. Tiene un poquito más de 110 departamentos. 110 cada uno. Sí, 110 cada uno. Si le multiplicamos por la gente, estás haciendo otra ciudad dentro de la misma ciudad. Prácticamente. Es una manzana completa. Está muy bien ubicada. Está en la zona 9 de Río Cuarto. Está ubicada muy cerquita a un shopping que tiene Río Cuarto. Y muy cerquita a la terminal de OVNIUS de Río Cuarto. Así que ha quedado realmente en la zona nueva de Río Cuarto donde se están desarrollando los proyectos más novedosos. Casualmente se está frente a nosotros. Apareció un proyecto que ya está bastante avanzado que le va a dar origen a un formato de hotel con la cadena, creo que, Amerian. Así que hay todo realmente una zona nueva y que, bueno, en Cardinales forma parte de todo eso y ha sido el pionero. Bueno, es que cada vez que vos te trasladás a algún lugar, la cosa cambia. Es decir, como cambió en la zona de Humberto Primo. Creo que eso es el desarrollo, eso es la visión de un desarrollista, la transformación y, por supuesto, dándole valor agregado a lo que uno hace, ¿no? Generando nuevo espacio. Bueno, ¿y cómo anda la venta? Porque ahora tenés una tercera torre en venta, ¿no? Río Cuarto fue con un concepto también de un plan de financiación de propietaria y funcionó relativamente bien. Vendimos prácticamente el 80% de ese stock de departamentos. Por eso mismo la cuarta torre se está comercializando con un sistema diferente. La tercera torre que estamos construyendo está totalmente vendida. La tenemos que hacer para entregársela a los nuevos propietarios. Y estamos empezando a comercializar la cuarta torre que le falta, que tiene departamentos para venderse. Bueno, vengamos a Córdoba. ¿Acá en Córdoba te va tan bien como te fue en Río Cuarto o no? ¿Qué pasa? Porque acá tenemos problemas, ya lo sabemos. Tenemos problemas de cloacas, tenemos problemas de luz, tenemos problemas de infraestructuras generales. Yo creo que Córdoba casualmente hace poquito siempre me preguntan este tipo de cosas, cómo es la ciudad y qué visión o qué mirada tengo hacia la ciudad. Córdoba no me cuesta realmente entender por qué los proyectos políticos de los que gobiernan no están atados a un proyecto empresarial. También pienso que un proyecto empresarial no puede ser sustentable si no está atado a un proyecto político. Creo que ambos nos necesitamos, tanto la parte política como la parte empresaria. Y me parece que es importantísimo eso, ponerlo sobre la mesa, porque está bueno que la política y el sector privado trabajen codo a codo en cómo hacer crecer a una ciudad, cómo hacer crecer una provincia o un país. No tengo duda que el sector privado es fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad. Me parece que hace poco, por ahí siempre se me critica, porque soy una persona de hablar y de decir las cosas que siento o manifiesto las cosas que no me gustan. Atendeme, está tu pasión, está tu familia, está tu capital, está tu prestigio. Y nuestra empresa es una empresa que realmente hoy es significativa, creo que se ha ganado un lugar muy importante en la ciudad y creo que por eso tiramos esto sobre la mesa, porque me parece que el debate tiene que llegar y tiene que venir y pronto. Hace falta realmente ese tipo de construcción conjunta, tanto con el poder político como con todo el sector empresarial. Me parece que Córdoba es una ciudad enormemente potente, tiene un sector empresarial realmente increíble, empresarios que se la juegan, que apuestan, y me parece que el sector político tiene que mirar eso con mucha atención. Lo tiene que mirar porque es fundamental, es fundamental que se trabajen juntos con políticas de Estado juntos y escuchar realmente al sector cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuál es la problemática, porque somos realmente constructores de actividad económica y que realmente le damos muchísimo aporte a la economía de una ciudad y de una provincia. No, y que cambien el aspecto, por ejemplo. Lo hiciste en Capitalinas, lo hiciste en la zona de las margen del río primero, que era un basural. Bueno, usted está yendo a Cofico allí, donde quedaba un enorme terreno que durante muchísimo tiempo abandonado, no lo ocuparon, yo no sé. Ahí como no había una vía de emergencia, todavía no lo sé. Muchas veces la prensa exagera a lo mejor los títulos y que yo hace poco digo que soy un crítico de la ciudad, pero lo digo desde el punto de vista, desde la mirada de un arquitecto o de un empresario, porque también como mi profesión... Bueno, igual que los periodistas somos críticos. Como soy de profesión de arquitecto, tengo una formación que me da la posibilidad realmente de a veces tener una mirada realmente crítica. Me parece que Córdoba es una ciudad que hoy, si hubiéramos pensado hace muchos años atrás, por eso creo que no le estoy echando ni la culpa al intendente actual, porque no creo que sea el culpable de toda esta historia, porque nada que ver, sino que creo que Córdoba, me parece que si hubiéramos pensado Córdoba dentro de una planificación y un ordenamiento territorial de hace muchos años... Nunca la hubo. ...tendríamos una ciudad totalmente diferente. Totalmente diferente. Me parece que eso es mi mirada. Eso no quiere decir que esté en contra de alguien, sino que es una mirada desde lo constructivo. Efectivamente es así. Y creo que necesitamos apoyar y fomentar el desarrollo y la actividad económica con incentivos que generen realmente actividad. Me parece que el Estado se ha olvidado de esa parte, esa es mi mirada. Me parece que el Estado tendría que contemplar muchas situaciones de todos los sectores y ayudar realmente en la problemática, en serio, ayudarlo realmente, porque el Estado posiblemente, y lo estamos viendo, no solamente en el Estado provincial, nacional, posiblemente municipal, que la fuerte presión tributaria, fiscal que tienen las actividades, hacen que por ahí las actividades sean totalmente imposibles de llevar adelante. No, seguro. Y a veces son recaudatorias desde el primer momento de cualquier actividad. Y la actividad tiene que ponerse en funcionamiento. Entonces, es decir, realmente, ¿cómo te manejas? Lo que te cuesta es el trámite de iniciarlo nomás. El trámite de presentar la solicitud. Tiene que andar por 50 oficinas distintas. Entonces, eso es lo que realmente está bueno poder poner y debatir cómo podemos mejorar ese tipo de cosas. La verdad que de eso se trata. Creo que lo digo desde un sector. Creo que el sector a quien represento, que es una Cámara, que realmente también tiene los mismos problemas de quien habla, porque seguramente los tienen y los discutimos y los hablamos. Los tienen. Algunos lo dicen con más énfasis y otros lo dicen con menos énfasis. Algunos se animan a contarlo, otros no se animan a contarlo. Pero me parece que este es el debate que todos tenemos que poner sobre la mesa, porque es necesario que construyamos una sociedad mejor, es necesario que seamos actores y partes de la política que se lleven adelante. Y me parece que los proyectos políticos de cada gobernante tienen que estar atados a los proyectos económicos, a los proyectos empresariales del sector primario que genera actividad económica. Porque esa es la forma de construir una sociedad mejor. A mí me parece eso. ¿En Cofico ya estás cavando? ¿Qué estás haciendo? En Cofico es una... Mirá, Cofico es un barrio realmente extraordinario. Yo siempre he hablado sobre lo importante que Córdoba debía haber pensado en la densidad media. ¿Por qué? Y porque realmente Córdoba ha tenido una expansión de su ejido urbano, producto realmente de que, al no haber incentivos o no haber planeamiento que otorgue o que facilite o que promueva la densidad media, la ciudad realmente ha sido cada vez más extensa. Y hoy nos encontramos realmente con una ciudad donde el área metropolitana de Córdoba ha tomado un rol muy importante dentro de la densidad habitacional. Por eso mismo me parece que vos lo podés ver, lo podés ver como el primer cinturón después de la ciudad. El mismo centro, General Paz, Nueva Córdoba y ahora Córdoba. Y las ciudades, por ejemplo, como colindantes a la ciudad de Córdoba, como Villa Allende, como Malagueño, como Saldán, como La Calera, como... Carlos Paz mismo. Carlos Paz, Altagracia. Vemos cómo la gente empieza a mirar otros lugares y después empieza a demandar de la ciudad de Córdoba los servicios que no tiene. Es decir, realmente para mí me parece que es un problema y que es un tema que realmente para hacer una ciudad mucho más sustentable, pienso yo, desde el punto de vista desarrollo urbano, y hacerla más, que tenga más resiliencia una ciudad, deberíamos haber pensado, ¿me entiendes?, en haber concentrado a la ciudad hacia adentro y no hacia afuera. Bueno, pero... Es una mirada totalmente urbanística. El único terreno que estaba disponible, el de Cofico, el otro, el del Pocito, que está durmiendo el sueño de los jugadores. No, bueno, tengo noticias que Cofico también va a despertar. Me parece que el Pocito, por primera vez, ahora hay un proyecto real. Y veo que, por ejemplo, como Cofico, proyectos que realmente le han dado la posibilidad a un montón de personas de poder ser parte de un barrio que no se quisieron ir nunca del centro o colindante al centro. Cofico realmente tiene una dinámica de venta increíble. Y lo tiene porque es un barrio que está muy bien ubicado y es un proyecto de arquitectura realmente que contiene y contempla todas las necesidades que las personas están buscando en lo que hace al hábitat, ¿no? Al hábitat. Entonces, ese tipo de proyectos son muy buenos para una ciudad. Yo le diría y discutiría esto porque lo veo en el mundo, lo veo en todas las ciudades y cuando recorro otros ejemplos y miro realmente cómo se han desarrollado otras ciudades, creo que no estoy equivocado en pensar que la densificación de la ciudad es necesaria y es necesaria promoverla con iniciativas de Estado que promuevan el desarrollo. Fíjate vos, nosotros hemos, el portal del abasto fue uno de los planes realmente por la municipalidad promovido en la época del doctor Juez como una iniciativa nueva, un desarrollo de una zona nueva de la ciudad. Dejarle dar la cara, la espalda al río y ponerlo de frente a la ciudad. La verdad como idea fue fantástica, pero fíjate vos que la única empresa que realmente estuvo en el portal del abasto, ha sido GNI como desarrollo realmente importante dentro del portal. ¿Y por qué no surgieron otros desarrollos? Es lógico que no surjan, porque no hay incentivos, me entendés, para que realmente la gente vaya a construir sobre el portal del abasto. Porque tendría que haber habido incentivos de promoción que tengan que ver para que el privado realmente apueste a esa zona. ¿Cómo se hizo con la industria? Porque no hemos perdido una gran oportunidad, no hemos perdido una oportunidad de que la ciudad crezca en ese lugar. Y la verdad que... Que es rodeando el área metropolitana. Pero totalmente, totalmente, Gustavo. Me parece que es un tema realmente que a todos los ciudadanos de Córdoba nos debería interesar, a todos nos debería interesar. Sí, es un tema para una discusión muy larga toda la planificación urbanística de Córdoba. Creo que no va a ser la última vez que conversemos. Buena suerte y adelante. Te agradezco el espacio, te agradezco como siempre, así que siempre te vamos a acompañar cuando nos llames. Muy bien.